Son los rusos y el equipo azul son los españoles Rusia contra España, quinto partido, cuatro victorias llevamos los españoles Hemos apureado a todas las partes de Europa Nos falta Rusia, el fuerte, el titán de hielo Primer pick, se coge Zulhamer a Kael'tas, aparece el señor del terror Diablo Bueno, vemos que Kael'tas como siempre está rotísimo, han dicho para nosotros Y Diablo, la verdad es que no está ahora mismo en su mejor momento No digo que sea malo, simplemente es que antes había muchos combos Y Gazlowe Ojo, ojo, rompiendo el meta Ojo, que Gazlowe está roto, eh Sí, sí, claro está, y aquí puede venir muy bien, eh Parece que los rusos saben lo que se hacen y cogen a Gazlowe Veremos a esos españoles, a lo mejor vemos por ahí otra vez el Murky Yo quiero ver una Fogant, ¿tú no quieres ver una Fogant? A mí me encanta, es que a Modan es mi personaje preferido Todo arde, aquí comienza tu fin Y todo arderá, tío, con a Modan todo arde Vamos a Modan, ah, ese es mi nivel de héroe, de cuenta, en fin Son mis héroes Johanna y Silvanas Vemos ahí, por supuesto, otras dos cosas que están rotas Silvanas es buenísima este mapa Johanna, el mejor tanque del juego, parece que van a trijartear otra vez Le dicen, los rusos, los rusos es que ganan Rocha Yo qué sé, yo quería ver una Fogant, una Nova, cosas raras Cosas que ahora se van a jugar Miedo me da, el equipo ruso Con Jaina detrás ¡Ojo, Lili! De nuevo Lili aparece Apareció la primera partida y nos llevamos a la victoria Ahora está en el bando contrario, en Rusia Repleta de vodka, sus vasos, su ulti Lanzará vodka, que pondrá a Ebria, a Galdo Que disparará incluso las torretas Mal, esperemos que falle todo Los goblins siempre fallan en sus inventos Esperemos que fallen hoy Malfurion Y el último pick de Tabela Tenemos aquí el mechugino Y a ver quién se coge Tabela Seguro que es un personaje de Diablo Vemos a tirar él o al carnicero o algo así Algún personaje de Diablo Seguro, eh Fan del Diablo absoluto, señor Tabela Kerrygan, pues no, se va de Starcraft No está de joven Dios Por decirlo Apareció Tabela en la primera partida con Kerrygan De nuevo aparece en este quinto encuentro En los campos de batalla de la eternidad Vamos a ver que se coge el último ruso Aunque con el equipo que tienen puede ser cualquier cosa Una bala, uno más lógico, más estándar Bala, siempre seguro, ¿no? My friend Siempre Van ahora a poner un equipazo Aunque parece que no es un equipazo Así que sí Contra Rusia, chicos Bueno Así que nada Seguimos aquí En este quinto encuentro En campos de batalla de la eternidad Perfecto Como estamos jugando los españoles Como están jugando Ahora se integran dos viewers Que estáis ahí Uno de vosotros O sea, tenemos parte De toda la comunidad española Ahora sí que sí Todos los representantes españoles Cada uno Representa a alguien Vamos a disputar La batalla eterna No sé cuánto durará más Decían que hasta las 10 Pero me parece una eternidad, ¿no? Y nunca mejor dicho Estar jugando hasta las 10 En el mapa este Derrotando rusos Derrotando polacos Al final nos tendremos que ir a Estados Unidos Para derrotar a más héroes La verdad es que Si esta partida la ganamos Yo creo que deberían considerarnos Ya como campeones Invictos Bueno, campeones No es un torneo ni nada Pero como si Hemos ganado ya Todas las comunidades O sea, que Además ya empieza a ser Las 7 y eso La gente Estará Estará ya con ganas de irse A dar una vuelta A la que hace más fresquito Sí, sí Yo voy a sacar la perra Aprovechar, ¿eh? Voy a sacar la perra España versus Rusia Oh, yeah Y aquí tenemos los talentos Volvemos a empezar Con los talentos Del equipo azul Que son Por supuesto Caer, Zass, Malfurion Y Silvana Will Standard La que llevamos viendo Toda la tarde Con Johanna Vemos la pasiva Buenísima Y con Kerrygan Vemos lo de Asolarte Te cura En vez de Volvemos a ver Antes En vez de La E Ganlowe se ha puesto La bomba Uy, qué raro Con bala A build de curse Yo creo que va a buscar El combo Ganlowe ¿Vale? El de la R con la bomba Con el Explodium Dinamita extra Y luego también La mejorará Para el de 16 Tener la doble carga Y ya con este combo Será brutal Qué chula está La skin de Ganlowe Me encanta Vamos a hacer un primer plano Para que también La pueda disfrutar La gente De todas las skins Qué bonitas son Dios Dios santo Cómo se curan Las skins Ganlowe Creo que deberían Hacer un cambio Antes de sacarlo Pero bueno Sí, han ido Siempre les van mejorando Cada skin Les van añadiendo cositas Es un detalle también Que algo que compres Vaya mejorando Que no se quede anticuado En el tiempo Sí Sobre todo Si fijáis Las torretas Están súper chulas Con su sombrerito Ganlowe Parece que nos está vacilando No se queda quieto Yo Lo estoy intentando El sombrerito de las torretas Ahí está ahora Sí, el primer plano Ganlowe Esa skin De Cerat De Lili También muy bonita Pero es que Ganlowe se sale Se sale Ahí está Enraizado por Malfurion Muy buena cazada Pero nada para seguirle Porque ya alguien Gasta todo antes Diablo nos han cogido Pero por qué no te he cogido Alguna Bonico La nueva A ver si estaba disponible Ya no la hemos visto No la hemos podido saber La Condesa También Otra skin Preciosa De Heroes of Storm Ahí está Ese rayo Que impacta Contra Azul Hammer Que tiene que escapar Justito escapa Y lo hace Qué bonita la Condesa Es que Rigan Me encanta Y la que va a morir A puntito Estuvo Bala Protegido Se hallan por esas torretas De Ganlowe Así que No pueden avanzar Tienen que ir a Redill Disculpa Luego ha colocado La torreta En un punto Que no le pudiera dar A la inmortal Ha estado muy preciso La verdad Bueno Ahora le impacta Veremos No la destruye Así que La siguiente No le impactará Y está reunido Tavera Y los restos De la comunidad española Los viewers también Soba recibe daño Pero tiene las torretas En medio Cuidado Johanna se mete Johanna Veran Y este Nueva Va directamente A por bala Sabe que tiene que ser Focus Llega Zulhammer Por detrás Le embiste La sacude Con esa bomba También matan a Diablo Buen focus Las torretas muertas Veran va por ellos Quiere dar caza Como buena Johanna Sobrevive También Atrae Hacia atrás Ese combo Divino Ve que Rigan Dando muerte a Jaina Qué partidazos Están volviendo a marcar Los españoles Ahí han cogido perfectamente A esos tres Hay que recordar Que nunca han jugado juntos Lo estamos recordando Lo vamos a volver a recordar Que no juegan Juntos Nunca Habitualmente Y ahora más Con el nivel 4 Empiezan los envenoms Lo raro es que Bueno Que Rigan se está haciendo Siempre se hace una muy muy rara Se tendría que haber cogido Tal vez envenom Como suele ser Pero bueno La cosa es que A partir de nivel 4 Es cuando empieza la caña Recordad que los talentos Más importantes Son el 4 El 10 Y el 16 Son los talentos Y bueno Y luego el 20 Ya que se pueden coger Talentos mejores Hasta luego Cuñado Ya el 20 Define ya Lo que va a suceder Lo último que sucederá Malfurion Con Charlie Ahora encarnado Todo el rato en DPS Ahora la raíz es muy bien tirada Es a Diablo Que recibe mucho daño Que no se puede escapar Envenenado también Pero bueno Escapa Justo en el tiempo Galdú no va a poder decir lo mismo Porque está Joana Haciéndole el bodyblock Quería ir por arriba Fue inteligente Galdú también Estuvo rápido Se iba al lugar equivocado Llegó Zulhammer Para darle caza Abatió al enemigo Y bueno Podríamos empezar ya A ir a por el de ellos Ellos están protegiéndolo No quieren perderlo Y tenemos más bajo el nuestro O sea que tenemos que actuar ya Se mete Joana en medio Ese combo de Zulhammer Que no puede hacer nada Porque no llegaron los héroes Hacia atrás Unas buenas raíces Ahí nos hubieran dado La teamfight Se come el stun Malfurion Cuidadito Van bajando Vamos bajando más rápido Que ellos quieren ir rápidamente Como vemos Lili Y Jaina Pero no van a llegar No van a llegar Muy bien El equipo El combinado español En estos momentos Donde nos alzamos Con este primer inmortal Lo han intentado dos veces Dos veces encima Que han intentado destrozar El inmortal nuestro Y no lo han conseguido Han sido un poquito Malos jugados por su parte No sabían que no iban a poder Teníamos más DPS en nosotros Y tampoco podían luchar Porque teníamos menos nivel Pues entonces Tenían que usar líneas Y no quedarse pegando El inmortal Que no va a servir Nada Mejor puede ser En el diet y tirar algo Ahí está Qué bonita La skin de Diablo Es muy parecida a la del inmortal Como vemos En esa esencia Ojalá la podamos ver A ver si No sé si está disponible Luego le preguntaremos A Fullhammer Si está Y que nos lo diga Porque es una pasada La que sí que hemos visto La de Stitch Es como atrae hacia atrás Que rigan con ese combo A Lily Y a Bala Mientras tanto El inmortal Se lleva las dos torres Y ya no pueden hacer más Mientras tanto La acción también sucede Por línea de bot Diablo Soba Decidiendo mucho daño Ese impacto de nocturnio Esas raíces perfectas de Charlie Tenéis que confiar más en Malfurion Podría haber caído Podría haberlo hecho Mientras tanto El push Muere arriba Ese primer inmortal Un nivel por encima Otro talento importante Sí Un talento más Que el otro equipo no tiene Que tienen que instar la fight Encima por abajo Están tirando las puertas Que le va a dar más nivel Para llegar a la 10 antes Sí Dicen Que llevamos toda la ganada Esperemos que sí Que ganemos este también Y sea una victoria absoluta Por la comunidad española Todo el combinado De los equipos españoles Ahora Vamos a por el campamento Nocturnio Y Zulhammer se lanzan Está ahí Linkar Hots Lo sabe Soba Skleid Exilia Llegan todos a por ellos Lanza La traslación Silvanas Intentando hacer daño Rápidamente al campamento Pero llega Diablo Se apodera de él Lanza Jaina Valiente La Ventisca Desde el cielo Y se hacen Pues eso Con el campamento Que empezó el equipo El combinado español Lógico Era lógico Que pudiera indicar Ese campamento Sabía que Le faltaba gente Estaban los 5 No podían pelearlo Tenían que haberlo dejado Antes tal vez Que perdieran un poco Más de tiempo el rojo A puntito estúpido De cazar tabela A Gazlou No pudo hacerlo Lo tiene que vaquear O comienza el Van a por el campamento Linkar Y Gazlou Con las torretas Le sobra rápidamente Para hacerlo Mientras tanto El push Por bot Continúa Gesteando bien El combinado español La partida Puseando Quiriéndose llevar Ese segundo Ese primer fuerte Que arriba no cayó Recordamos Lo estuvo tocando El inmortal Pero no terminó de caer Más talentos Aparecen también En el combinado Ruso Talento del señor De los mercenarios Por parte de Gallou Y de la fecha de repetición Que es la fecha Cuando usas la E Queremos recargar la Q Lo que no entiendo Es el talento De Diablo Que se pone todo el rato Las almas Y Lili Está en este caso Ha mejorado la Q Para que aguante La sanación Pero vamos No sé si yo Eso en early game Vendrá bien Pero luego más tarde Esa sanación No va a ser lo suficiente Como para un buen focus Del combinado español Le salve la vida A un héroe Hubiera optado por la otra Que cada 3 segundos La tiene activa La Q Pero no Mientras tanto ya Gallou Cogiendo posiciones Con Jaina Atabela llega por detrás Perfecto Como supo que estaba Gallou en medio Se mete Johanna No recibe el impacto De esa explosión De Gallou Pero se escapa a los dos No sé si se escapará Johanna Se mete bala en medio Para salvarla Se escapará Uno se escapará Silvana Bueno Se mete en medio Bala Intentando Y también Al final Quien termina cayendo Es Gallou por abajo Que llegó Zulhammer Muy bien Ese movimiento De Zulhammer Por abajo Sobre Se Decía Otro nombre Siempre los cambio Los nombres Jaina Me refería Vale No Johanna Jaina se salvó Pero murió Gallou Píllate la ulti Ay La Silvana de abajo Estaba a punto De matar al Diablo Pero no ha pillado la ulti Si lo hubiese pedido tiempo Hubiese matado a Diablo Pero bueno Tienen ulti Ya Tienen nivel 10 El equipo español Cuando tienes el nivel 10 Y son 9 Este El mortal Tiene que meter para ellos Que bueno Charlie Como llegó a tiempo Para salvar a Nocturnio Porque la flecha hambrienta De Bala Que ya había utilizado Como vemos La machacó Ahora también Lo utiliza sobre Charlie Y Charlie se cura Tiene que utilizar la ulti Aún así No puede salvarse De ese frío De la ventisca De Jaina Y esa flecha hambrienta Y esa flecha hambrienta De la señorita Bala Que recordamos Que con la E Ha puesto el talento De que se reactiva Otra vez O sea que Mucho daño Por parte de Bala Y sanación Parece que tenemos El importado Otra vez por arriba Terminan de tirar Ese fuerte Imagino Si Y otra vez El inmortal es nuestro Aquí ya El problema es que El que tienen 10 El equipo rojo Tienen que haber peleado Cuando tenían 10 El equipo azul Tenían que haber ido A por ellos O sea Ha intentado Después se aline Y así eso Tienen que haber Inchuna flight O simplemente Es un objetivo importante Gando de Robogoblin Quiere machacar Ahora lo van a machacar A él Envenenado Se haya muerto Destruido Por si acaso La ulti Decaeltas Que sobradamente La tiró Pero bueno Nos llevamos un fuerte Que no es de menos Arriba también Nos hemos llevado otro Sigue el inmortal Puseando Bala Como una gata Dando vueltas Sobre ella misma Con el arco Cuando digo arco Ya me entendéis Quiero decir ballestas La doble ballesta Johanna se mete en medio Que bonito Goran Como le da caza Con ese combo De tabela Perfecta también Y por abajo Seguimos también Avanzando Y sometiendo a Soba Que tiene que ir baqueando Y protegerse Tras los muros Mientras tanto Silvanas Hace que mengue el daño Sobre nosotros Y seguimos barriendo Dos niveles por encima Ya chicos Uy Ese combo A Solba Que termina Puntito Estuvo de morir Se quedó a 198 de vida Bueno Zulhammer No Lo suficiente Como para matarlo Pero estuvo muy bien Por arriba Hemos tenido que baquear Pero Galdo Se ha contido Como decimos El Robogoblin Yo creía que iba a optar Por esa Bomba Pero no Al final no El Robogoblin Es muy interesante Para este mapa Ya que puede pushear Muy bien Pero es que con el equipo Que llevan Tal vez No tiene a nadie Que pueda Que pueda ayudarle A limpiar las líneas Y por lo tanto Poder pushear En solo Otra vez la misma acción Salvo que ahora solo llega Y es inmovilizada Bala Que se pone a dar vueltas Como una gata Como siempre Con esa ballesta Impactando También Zulhammer Lo ve claro Deletea con ese combo Perfecto Aunque Lili tira El vaso de los mil Vozcas No puede hacer nada Porque ya había muerto También lo hace Malfurion Que se cura Ya Bela llega por detrás Dando caza Ahora si que si A Jaina la valiente Que tiene mucho miedo Gadlow Lluvia de ultis Kailas de Diablo Que no valen para nada Porque no salvan la vida Diablo Tampoco lo va a hacer Con Gadlow Que muere Enraizado Que bueno Charlie Héroes es Sigue delante Zulhammer Las comunidades españolas Van a por él Quieren darle caza Sube la montura El viewer También el español Geran Geran Como lo queráis decir Y el combo de Zulhammer Con las raíces Por si acaso Que llega Bueno Como DLC A Navala De nuevo Si señor Ese combo Que bonito Que preciso Malfurion Charlie Espectacular Sigue la acción Jugando súper bien Ahí en el momento de trabajo Les han hecho perfectamente La envolvente La de Que aquí vamos por la izquierda Y metemos por la derecha El DPS Para que no puedan escaparse Y ahora bueno Al salir otra vez Los inmortales Teniendo cuatro niveles Por encima Deberían volver A decir Los inmortales Para ellos Y ya van a tener Deberían por los inmortales Y dice Jeje Otra vez Para los españoles Mucha ventaja Tres niveles Por encima Ahora mismo Son mucha ventaja Garlo Ha colocado Ante ansiedad Además Las torretas El siguiente Stump No los aguanta Tabela Nocturnio En medio Tirando Y aparte Contaminando Al equipo De Rusia Mientras tanto Intentan defenderlo No sé si podrán Acaban de llegar Luchan Llegan ahora Demasiado tarde La lucha Entre el infierno Ha comenzado Lili utiliza la ulti Cortada No ha sido cortada Por Joana No llegó a tiempo Pero Diablo va a caer No se va Por si acaso El combo de Caelta Se impacta sobre Bala Bala está puntito Tiene que utilizar La flecha ambiental No sé si lo hará Lo utiliza Pero llega rápidamente Muy rápido Guerrón También por abajo Caen Gadlo y Jaina A la par que Bala Y solo se salvan El support y el tank Sí Y de milagro Esto ya es Muchísima ventaja Tienen que sacar Este inmortal Con este inmortal Creo que incluso Pueden ganar Sí Yo creo que sí Creo que va a ser GG Nocturnio Movimiento rápido Ha visto esas llamas Las ha visto aparecer Guerrón Cómo lo sabe Cómo lanza el escudo La W para tener visión Se lanza también Nocturnio Quizás demasiado rápido Enraizado por Malfurion Impactando sobre Diablo Quiere caza Quiere odio Quiere sangre Quiere destrucción Solo se salva Lili No eso hemos dicho Muy rápido El combo de Caelta Ahora él recibe mucho daño Por parte de Bala Enraizada y protegido Por Malfurion Otra vez Ahora el combo de Jaina Cae sobre el señor Del sueño eterno Y el campamento sigue en la disputa Y va al apuntito de morir Con ese reinicio de flecha hambrienta Que no le curó Porque no tuvo objetivos Nos hacemos con el campamento Y otra vez con el inmortal Sí, bueno Si el Galdover nos deja Porque como no le pegan focus Al inmortal Puede que Galdover tire Del nuestro antes Que no creo Porque ya se han dado cuenta Y ha empezado a hacer focus Pero bueno Le van a bajar mucho El escudo al inmortal Galdover lo intentó, ¿no? Tiro de todo Lo intentaron Está tirando de pie Vamos Daros cuenta Cae Vete por medio de tabela Por favor Nocturnio Parece que no No se dan cuenta Pero bueno No pasa nada Porque lo que tienen que hacer Ahora mismo Es estar full mana Full vida Para poder pelear Y más ahora Que han matado a Sabal Lo han enganchado Donde no debía Sabal hasta que se ha flipado Muchísimo Estando ahí Yo me lo he perdido Porque estaba viendo Donde estaba Cómo iban las catapultas Pero vamos La he desintegrado Por lo que he visto Es un buen combo De Kerrigan Más Johanna Y es Dios Como ahora Por ejemplo Ese combo La trae hacia atrás Por si acaso El stun de diablo Cae desde el suelo de la tierra Desde el infierno Aparece De poco le vale Nada Impacta contra todos Pero sigue Porque ahora el stun Lo recibe Jaina Se escapa Lo justo está demasiado En front lane Pienso yo Mientras tanto Nocturnia Haciéndole mucho daño Con esa Q Y a las estructuras El que cae es diablo De nuevo Pero tiene suficientes Entes almas Acaba de salir El gando Lleva el combo encima Acaba a morir También Jaina Pobrecita Bala se mete en medio ¿Dónde vas? Bala Va poniendo con nocturnio Nocturnio corre Detrás la gata Salta por el perro El ratón Quizás la flecha hambrienta La reinicia Dice Por lo menos me llevo un héroe El W ahora de Geron Que lo pone en el aire Ingrávito El señor Caedas Y así le da caza Mientras tanto El inmortal Sigue Puseando Y ya llevándose Por fin La última No El último fuerte Casi ya Si bueno Ya tiene que llevarse El core Pero parece que no puede solo No pero stun Ahora si que nos vamos a llevar A diablo Con ese combo Perfecto Aunque tire Gatdo O el stun De la E No vale para nada Pone las torretas Impacta la ventisca En el cielo Contra tabela Y que ahora Aunque le esquivan de nuevo Y la torreta Poco le vida le queda Y así ya comienza El Puse Eterno Charlie por si acaso Tirando esa fuente de maná Se mete en medio También Gatdo Para limpiar la línea Las torretas Las impacta Las organiza Pero el que cae Es Lili Pobrecita Lili ¿Dónde te has metido? Bala mientras tanto A por Charlie Imparable Se vuelve Johanna Gatdo tiene poquita vida Y lo sabe Kerrygan también Tiene que baquear No murió Al final Cael'tas Un combo de Cael'tas Puede cambiar la partida Hablábamos del combo Cae Jaina Enraiza Muy bien Perfectamente Malfurión Ah va La enjosa Ahora no va a poder escapar Pin, pin, pin Escudazo De Gerán Último toque Del señor Del sueño eterno Del sueño esmeralda Y Gatdo Ya está otra vez en pie Pero un poco loca La partida ¿No? Está siendo bastante loca Porque el equipo Español No puede terminar Pero quiere hacerlo Cuanto antes Y el equipo rojo Por supuesto Tiene que defender Pero se están flipando Muchas veces De decir Uy Se ha quedado un toque de vida Voy a por él Pero Este juego no es así Este juego En el momento Que aunque sea un toque de vida Te puede sorprender Girar sin matarte El equipo Veis que el equipo azul Sigue intentando terminar Buscar este elemental O sea Buscar este inmortal Es mucho más importante Que terminar La partida Si en este inmortal Matáis a tres Habéis ganado la partida Incluso si matáis a uno Y coges el inmortal Habéis ganado la partida Bueno Llega a derón Porque no tiene a nadie Si no le podría dar caza Decide limpiar las torretas Prefiere limpiar el campamento Lo atrae hacia atrás Galdo Mientras tanto Dando vueltitas Con buen romer A ver si puede o no Seguir por la niña Al final vaquea Y se reúne con sus aliados Para ir a por ese inmortal Que podría dar la victoria Al combinado español Si Pero ya otra vez Vamos en lo mismo Van lentos A por el inmortal O sea Ya deberían Cuando ha salido el cartel Deberían estar preparándose Ya todos en base Todos en base Para vivir el inmortal Ahora mismo El hoste inmortal Está casi a mitad de vida Y nuestro equipo Todavía no ha llegado Aunque sean mejores en fight Tenían que haberlo hecho Porque ahora está preparado Me han abogado Por los campamentos Quizás les salga bien Ahora les consigan dar caza En esta última team fight Mucho daño recibe Y se contamina Ese daño con Keltas Ya supera nivel 16 La ulti de Lili Sube la vida a bala No es lo suficiente Para el combo de tabela Se meten en medio Acaba de caer también Jaina Los dos DPS Supremos muertos Galdo montado en su carta Del Hearthstone No puede escapar Con ese combo de Keltas Soba escapa Soba escapa No Porque aunque esté Lili Con esa culo Es lo suficiente Para subirle la vida Dijimos yo Abogué Porque ese talento No me parecía oportuno Prefería Kuz cada 3 segundos Y con menos mana Coste de mana Sí, pero el inmortal Va a ser para el equipo rival No sé qué hacen Tienen que matar a ese Galdove Le va a tirar el inmortal Solamente antes que ellos A lo mejor si les hace Siga en ese DPS Puede que caiga antes No puedo pinguear De repente Muy poquita le queda Al inmortal Nuestro Ya ha muerto Pero bueno Hemos quitado casi toda la protección No se han dado cuenta De que estaba Galdo dando caña Ahora va a intentar tirar de piedra No sé si lo conseguirá No podemos pinguear en el mapa Decirle Oye, Galdove está ahí Lo están buscando Pero no Muy rápido estuvo Pero es lo que me refiero Sí, ahora mismo con el nivel 20 Directamente tendrían que pasar De ese inmortal Y ir directamente a Core O sea El inmortal O sea Vayan a Core 59% Bueno, el inmortal Como hemos dicho Si recibe un buen focus Como veis Cae muy rápido Mirad como le baja la vida Y más cuando ya alcanzamos El nivel 20 Y ya se ha resucitado Ese escudo tan grande Que tiene nuevamente Pues Mira, ese Diablo Debería caer en nada Debería no hacerle focus Buah, se mete Atrás de atrás Con el combo de Kerrigan Sublime Otra vez Lili Intentándose escapar Dado que utiliza el combo Ya Joana no puede Volver a stunear Porque ha gastado el combo también Y por detrás se quedó Bala Y Joana Y el resto de sus secuaces Le dio caza Ojo Zulhammer ¿Dónde te has metido? ¿A dónde vas? Chiquillo Pobrecito ¿A dónde ibas? Se ha metido muy lejos O sea, se ha tirado ahí En plan a lo loco Espera aquí A Teamfight ¿No? Espera aquí El tanto me ha venido Y matarlo Sí, pero bueno A ver Yo creo que esto va a poder ser GG con este último push Un héroe Bala Decisivo Diablo Ahora también va a caer Las raíces puestas delante Por si acaso Se vuelve imparable Joana Joana Y haciendo mucho daño Jaina con ese combo Salvando la vida Malfurión Subiendo la vida Atrayéndolo hacia atrás Lanzándose Como una condesa En busca de sangre Gadlo Limpia la línea Pero ahora está el equipo Combinado español Con las catapultas Y pudiendo pusear La línea El core Y ya Terminar la partida GG creo yo Se escapan de ese stun De Diablo Todo el equipo está disponible Ya a puntito Está de salir Bala Caeltas ya está incorporado En el combate ¿No? A puntito 18 segundos Demasiado tarde Soba Cae Sobao Como un Martínez Ese desayuno Que todos nos queremos comer Ahora se cae también El core La línea Otra vez Tiene otra vez Disponible Por favor Ese vaso de Midbox Ahora sí Gueran ha estado disponible Y muy rápido Con el sobre doble Para cortarle Cae Jolín Malfurión Bala utilizado Silvanas también Intenta la imparable Escapar Ese stun Desintegra también A Kerrygan Y bueno Ojito Que el campamento Está puseando Por línea de top Va a ir rápidamente Zulhammer a limpiarlo Pero muy bien defendido Empeñados Llevarnos Este combinado español La victoria Nos ha salido cara Tenemos un problema aquí Porque Aunque no creo que puedan remontar mucho El equipo rojo El equipo azul Como siempre ha sido Un big greedy Muy Bueno estoy acostumbrado a decirlo en inglés Que han querido cogerlo todo Y no han podido coger nada Ahí no tenían que haber luchado De repente Luego sabían que iba a salir bala Pero han seguido luchando Han querido tirar core Cuando no debían Tenían que centrarse más En los objetivos Ahora mismo En un mapa con objetivos Tan fuertes como este Por ejemplo ahora Héroeself Se está intentando Tirar el core Él solo no va a poder tirar Un 47% más escudo del core Y si cae ahora mismo Él puede que incluso Les quede una fortaleza Y si les quede una fortaleza Puede ser Muy malo para el equipo español Mientras tanto Galdov haciendo su labor Y Jaina Y Lili por su parte También derrocando Obteniendo el primer inmortal Deberían hacer un trap Irse Kael'tas lo sabe El que se recibe la trap Y el láser Entorpedecedor de Galdov Es la muerte El propio Zulhammer Decía por el chat Que está muy cansado ya Que le buscaba sustituto Nosotros vamos a cortar El stream Después de esta partida Que esperemos que sea La quinta victoria Del combinado español Con las comunidades Han estado presentes Toda la tarde Gracias a todos Por estar ahí de nuevo Yo también estoy cansado El calor de Madrid Me asfixia Mi perra se mea Y quiere marcar El nexo del parque Así que Esperemos que esto Es la partida más larga Todas han sido De 11, 12, 13 16 Haciendo una partida Muy larga Pero eso No beneficia En nada El equipo español Que le da la ventaja Durante toda la partida Y al contrabando El targasear Más ventaja pierde Ahora mismo Están iguales De nivel Y como empiezan A tirar cosas Pueden incluso Que en algún momento Lleguen a estar Con una fortaleza Solo por encima Bala se mete por detrás El stun recibido De Marfurion Le puede salir Claro Tiene que utilizar La ulti Utilizar la ulti Pero no aguantar La ventisca Stunidad otra vez El stun de Diablo No impacta sobre Quien tiene que impactar Que era Diablo Sali sigue con vida Zulhammer aún no ha llegado Johanna está haciendo Mucho daño Zulhammer también Ahora está disponible Va a llegar Quizás llegue Para salvar esta teamfight Y que cambie todo A favor del combinado español Sigue puseando el inmortal Ahora es el momento De limpiar el inmortal Poquita vida Le quedaba bala Así que bueno Esta quinta partida Se está haciendo eterna Como decíamos En campo de la eternidad Llega hasta la ulti El combo de Caeltas Ahora sí que va a hacer erosión Empieza a explosionar Enraizado se haya Exisdate Que contaminará Esa explosión No le va a subir la vida ¡Uh! Se subió la vida Pero Soba también la tiene Soba la lleva encima Se la contaminó a Jaina Jaina cae Gándole hace a la par También llega Exilia Que recibe el combo de Zulhammer El último golpe de Malfurión A punto está de impactar Ese combo de Zulhammer A punto está de matarlo Cura Diablo Pero no se puede curar A ella misma Llegará Zulhammer Para lanzarla allí Es GG Ese combo Le baja tanto la vida Que se... ¡Uh! ¡Eh! ¡No! Soba también va a caer No puede escapar A su mejor lo hace Pero lo que no va a escapar Es la victoria del combinado español Que ya se cansó Que quiere ganar Que empieza a pusear Que estunea Que golpea A los dos héroes ¡Perfecta! Ahora sí que sí Ha estado de nuevo Joana A puntito de matarte Un hammer Como lo puso A por bala Pero entró Ahora sí que sí GG Quinta partida Cayeron los polacos Cayeron los ingleses Cayeron los franceses Los italianos No porque no lo sabía Cayeron los rusos Ahora ha caído toda Europa A nuestros pies Las comunidades españolas Están fuertes Vosotros estáis rotos El nexo tiene un color El nexo tiene un olor El nexo es español Efraín Ha sido un placer tenerte En este quinto y último encuentro Espero Porque yo me tengo que ir Y mirar la sudor que llevo No puedo más Demasiado calor Y la perra ya está Que no puede pobrecita Así que va a ser un momento De ver cómo quedan Las partidas 5-0 recordamos En estos 5 partidas Contra diferentes Como decíamos Comunidades Ha sido la rea hostia ¿Por qué no decirlo Ahora que estamos terminando? Ahora sí que sí